Es evidente que un mal diagnóstico de salud jamás quiere ser escuchado. Lo cierto es que entre más temprano sea, es mucho mejor. El daño renal es precisamente un claro ejemplo. Y es que no da síntomas sino hasta que ya está muy avanzada la enfermedad, cuando el daño es multisistémico. Es lo que se denomina una enfermedad silenciosa. Por ello, tomar agua constantemente, tener una alimentación baja en sodio y deporte constante es fundamental. En Jalisco se estima que hay más de 4 millones de personas con algún tipo de daño renal, verdaderamente alarmante al precisar que es poco más de la mitad de la población. Checarse entonces es vital. Y por eso mismo es aplausible las jornadas de detección que realizará el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Puede acudir del 13 al 17 de marzo desde las 9 y hasta las 11 y media de la mañana. No se necesita hacer ayuno ni nada por el estilo, solo la voluntad de querer saber el estado de salud de sus riñones. Si no es en el Hospital Civil, realice sus pruebas y esté muy pendiente de su salud. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.